buenas tardes mi gente aquí continuamos en la cocina cocinando con maminilda hoy maminilda le vas a mostrar cómo vamos a sazonar la pierna de cerdo la cena del 24 miren la tengo la tuve en agua mucho tiempo le he estado haciéndole mucho roto muchos hoyos lo más profundo que puedan lo más profundo que puedan lo más profundo que se pueda lo más profundo para que coja bien el sazón este helado pues lo dejamos tranquilito porque este es el chicharrón citó que después le voy a mostrar cuando ya esté le voy a decirle de ahora se le echa se le compran aranjas agrias y se ve así que los dedos se nos vayan para adentro como yo me estoy haciendo todos los lados igual después cuando ya el pernil esté casi ya para estar no cuando lo vayan a poner no lo pongan lo ponen de este lado para abajo que este lado quede para arriba este entonces después le vamos a tener dos naranjas agria-primida y se lo vamos a ver tirada de arriba miren mamán y la tiene aquí todos estos ingredientes para licuarlo ahora vamos a licuar a licuar todo esto para sazonar el pernil lo ponemos en un recipiente que quede tapadito para que se conserve el olor y la está aplicando ají amarillo ají verde para el sucriptor que creía que yo no le saco esto es lo primero que le saco y que le aconsejo a todos que le saque lo ají de las semillas de adentro porque eso es amargo tiene muchas razones pero él no me miro bien hacerlo ahora vamos a ponerle vinagre de naranja ustedes saben que yo estoy haciendo el sazón pero de acuerdo a su a su tamaño de su pernil ustedes van a poner sus sazones pimienta blanca no son natural de este que siempre uso un poco de sazonazen de todo un poco le vamos a poner orégano ya ustedes saben tiene eso tiene que quedar riquísimo con todos estos ingredientes que vamos a licuar después lo acariciamos lo acariciamos ponemos por todo mire qué cantidad de ajo voy a tener 4 como 6 o 7 dientes de ajo me cayó uno entonces los sobrecitos de sazonazen entonces ahora mami nilda va a hacer un poco de ruido porque va a licuar los sazones mire le pongamos un poquito de aceite para que les resbales para que se se pueda ustedes saben que en un ratito van ahora a haber un poco de ruido que va a hacer un poco de ruido para que me vean por completo como voy a sazonar no me está mirando porque estoy por aquí conectando la batidora mi hijo me va a ayudar voy a retirar estos ingredientes de aquí si alcanza porque yo hice un huey si alcanza porque yo hice un huey si alcanza porque yo hice un huey así que ya se va a estar ya vamos a ir ya 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 terminamos con el ruido ya que se va a encantar miren, ahora vamos a sazonarlo, vamos a vertirle todo el sazoncito por todos los lados, se le quiere levantarle el pellejo y por debajo del pellejo sazonar también este sazoncito va a quedar ahí, con ese pernicito, cuando ese pernicito lo pongamos en el horno, lo vamos a poner a fuego moderado primero para que se vaya cocinando bien ustedes saben que el mismo va echando su aceitito miren que poco tiempo mami Nilda le tocó sazonarle el pavo, el pavo señores, el pernil ahí esta ya ustedes saben, cuando se termine, se cocine bien, va a ser delicioso ahora mamá Nilda va a tapar bien la olla y lo vas a mantener bien conservado en la nevera entonces el sábado en la mañana, si Dios permite, lo vamos a poner en el horno en su bañito para que se haga, así es que mi gente, espero que hayan visto como sazona el pavo eh, señores, perdónenme, como sazona el pernil y que lo hagan como yo lo hice, fácil, coger todos sus sazones y licuarlos y lavarlo bien lavadito con agua de sal, como yo lo hice y después vertirle todo, eh, todo ese sazón y guardarlo bien tapadito que se conserve bien tapadito para que su olor se mantenga así es que ya ustedes saben nos seguimos mirando en los otros videos mi gente bye 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 bye